Nosotros sabemos que la región del Catatumbo Medio en especial, toda esta área que cobija la parroquia, como lo es el área de Filo Gringo, fue una zona bastante afectada en los años 2000 al 2003, que fue prácticamente donde se incrustó el conflicto armado en esta zona. Las secuelas del conflicto son varias y presentadas de diversa manera. Nosotros podemos decir que hay afectaciones tanto en los adultos como en los niños de ese entonces, hoy son jóvenes de, bueno, son niños de 12, 13 años, que necesitan un acompañamiento. El proyecto Huellas de Paz nace, digamos, en la región del Catatumbo, por el trabajo que ACNUR ha venido realizando en la región. Nosotros, digamos, desde la presencia que hemos hecho en las zonas, hemos identificado los vacíos y los riesgos de protección que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Es un proyecto que le enseñan a uno a no decir grosería. El proyecto tiene todas las actividades que se marcan desde la parte lúdica, recreativa y cultural, pero también desde una interrelación tanto del centro educativo como en la comunidad en general, en cada uno de los corregimientos, digamos, vinculándonos como a actividades de las festividades que ellos hacen del tipo campesino, actividades que hace el colegio alrededor también de la comunidad. Y eso ha valido también como parte del acompañamiento que hace tanto la iglesia como el ACNUR en la zona. Este proyecto de Huellas de Paz es como una pincelada, como al comienzo de una obra que la vemos ahí, pero que es como la primera pincelada que nosotros decimos esta obra va a ser grande. Y la idea es que podamos ofrecer a través de toda esta estrategia, digamos, cambios de actitud, de mentalidad y también mostrar que hay otras opciones fuera del cultivo de la coca, de permanecer, pues, digamos, en una zona que no les brinda oportunidades, sino que hay otras oportunidades que tal vez salen de ese contexto. Nosotros con el primer paso que hicimos fue, de alguna manera, asentarnos un poco en el escenario, o en el contexto, pero la apuesta desde el Secretariado Nacional de la Pastoral Social, las diócesis y el ACNUR es hacer incidencia institucional. Gracias. 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 Gracias.